GORINQUEN Gorinquen tuvo que ser con su lunita plateada Testigo de nuestro amor bajo la noche callada Nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados Están clavadas los cruces en el monte del olvido Gordos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Gordos amores que han muerto que son el tuyo y el mío Aquel barrio Miramar y el parque Muñoz Rivera Lo vuelvo yo a recordar y me parece de vera Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Gordos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Gordos amores que han muerto Gordos amores que son el tuyo y el mío Gordos amores que han muerto sin haberse comprendido Gordos amores que han muerto sin haberse comprendido Gordos amores que han muerto sin haberse comprendido